Música Hola amigos, nuevamente con ustedes aquí en el show de los huesitos donde hacemos que la salud sea entendida de forma mucho más sencilla y nuestra metodología pues un poquito diríamos que ortodoxa y descomplicada pues la hacemos así con respeto además, pues no es como que ofendamos a todo el gremio de la salud porque lo hacemos acá, la idea es que sea como relajado algo relajado con un poquito de cientificidad tampoco es que somos los más rayados en la ciencia hablaremos hoy de los esguinces de cuello y de pie, de tobillo que me parece que es un tema bastante interesante conocerlo puesto que lo tomamos como muy a la ligera ¡Ah! se me voltó el tobillo y ya, eso no hasta yo recuerdo cuando estaba niño me ponían una papa uno se da un chichón, golpe tú un chichón y una papa esguince una papa o le ponían uno frío y una cantidad de cosas vamos a hablar de esguince de tobillo y hacemos un poquito de intervención y que recomendaciones hacemos para que usted en su casa pues también las tenga muy presentes y cuando haga fisioterapia usted también pueda sugerir que le pueden hacer mi amigo Giorgi señor ¿cómo vas pues hombre? bien Jorge, gracias a Dios oíste, te están descuartizando hombre, estás desarticulado el hombro no, yo soy multifuncional estoy acá ya pues estás más del otro lado que de este lado hermano no oíste, ¿cómo vas con esa nueva novia que tenés hombre de ese cementerio? muy bien vas con un cementerio nuevo, vos no, usted la pasas de uno en otro así no, muy bien, muy bien Jorge siempre es maluquito donde vive pero ahí vamos sí, porque viene en un hueco sí, en un hueco por allá, es peligroso bueno, cuídese de esas compañías papá Giorgi, ¿qué sabes del esguince de tobillo? que duele mucho que duele mucho ¿y cómo se clasifica? que duele mucho Giorgi señor hablar de los tobillos, pues como te decía yo tengo una experiencia de un esguince de tobillo yo jugué a oleibol durante muchos años y yo estudiaba, bueno realmente vivía en Itagüí en un municipio de aquí, de Antioquia pero entrenaba en el estadio pues lo que nosotros llamamos el estadio realmente era en el Coliseo Yesid Santos entonces el trayecto era un trayecto de dos buses pues un trayecto de una hora para ir a Itagüí y en entrenamiento que nosotros entramos de siete a diez de la noche en un entrenamiento de esos se me volcó el tobillo caí en un balón yo estaba tan chiquito, tenía 16 años y uno por querer figurar pues en ese entonces como siempre pues pero más en ese entonces Giorgi se paró y no me dolió no, 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 ya no pude seguir pero ese tobillo me puso así pero arranqué para Itagüí hermano pero como llegaba yo a mi casa es que me voltó el tobillo o sea, uno como se cuidaba de no cojear pero no es el tema del cerebro como el cerebro protege hermano entonces y en mi casa no se dan cuenta pero yo ese tobillo así llevado, llevado claro, terminé y mamá me pilló claro, con ese dolor tan berraco que me dio agua caliente, cosas de Inglaterra que me tirara el pie para esa vaina pues que porque se quitaba mi tobillo nunca quedó el mismo pues eso sí cuando subo pendientes el tobillo no tiene la misma movilidad quedó restringida, ¿cierto? pero expliquemos Giorgi dónde es la lesión del tobillo qué se compromete y qué no hacer y medianamente qué hacer entonces vamos a la pantalla primero hagamos un blanquito en 3 minutos entonces las estructuras que tenemos en el tobillo hemos hablado mucho de ellas porque hemos como hemos estado muy pendientes de cómo funciona cuál es el mecanismo de la anatomía tenemos el peroné tenemos la tibia tenemos el astrágalo tenemos el calcáneo me interesa que ustedes ubiquen acá lo siguiente que el peroné en el tobillo es el hueso que está hacia afuera la bolita que usted toca es el peroné que es el tobillo ¿cierto? es el maleolo entonces hay unos ligamentos que se unen entre esto y el astrágalo entre este huesito y el calcáneo entre este y el astrágalo y esos ligamentos cuando el tobillo se voltea son los que más se comprometen entonces te los voy a dibujar Giorgi para que te los grabes y te los aprendas sí señor venga pues entonces aquí está ¿cómo se llama este hueso? peroné eso ¿y este? tibia perfecto ¿y este? astrágalo ¿y este? calcáneo ¿y este? escafoides escafoides ya casi ya casi ahí voy listo perfecto y tenemos Giorgi tres ligamentos importantes uno que viene por acá otro que viene por acá y otro que viene por acá con nombre Giorgi este que está en la parte anterior llama peroné o astragalino anterior así no me lo aprendo peroné o astragalino anterior anterior porque une el peroné con el astragal peroné o calcáneo porque une el peroné con el calcáneo calcáneo y el peroné o astragalino posterior porque une con el astragalino en la parte posterior ¿qué está evitando Giorgi? que el tobillo me haga esto este movimiento este ¿si lo está cogiendo ahí? sí señor ahí eso entonces cuando yo hago esto el ligamento lo que hace es que se se elonga se elonga listo ¿qué hace el ligamento Giorgi? ¿manda información a dónde Giorgi? al cerebro al cerebro ¿de qué Giorgi? del cambio de posición del pie lo que yo hice fue lo siguiente cuando estaba corriendo me encontré que había un bachecito y se me volteó entonces hice un esguince de cuello de pie en inversión entonces el esguince fue en inversión así se denomina en inversión este ligamento este ligamento tiene la posibilidad Giorgi de alargarse y aproximarse es un mecanismo básicamente que permite mandar información de ese cambio de tensión ¿a dónde? al cerebro es una respuesta de tipo proprioceptiva eso se llama propriocepción ¿qué pasa con eso? cuando hay un esguince como estos ligamentos siempre están cambiando su tensión y al quedar el ligamento laxo si antes el ligamento era como está esto aquí pero queda laxo la información del cerebro para que el pie se mueva de forma como siempre se mueve no es la misma entonces queda un tobillo inestable y encontramos según la clasificación tres tipos de esguince el grado 1 el grado 2 y el grado 3 y la diferencia que corresponde ¿a cuánto se elongó? 5 milímetros ¿de cuánto se elongó? de más de 5 milímetros hasta 10 milímetros y este mayor de 10 milímetros entonces venga esto tiene un tiempo este tiene otro tiempo este tiene otro tiempo el tema es que cuando tenemos un esguince de cuello de pie de primer grado la gente a los 3 dice no ya estoy buenito ya no me duele ya no me duele es que el cerebro lo recuerda porque una cosa es estructural y otra cosa es a nivel cerebral cuando el hace el esguince el protege que la inflamación no se siga dando entonces hay una inhibición para que las tensiones disminuyan ¿de acuerdo? y reorganiza allá arriba en los mapas como se debe contraer para algunos músculos esos músculos ¿vamos entendiendo? si señor perfecto entonces estaba presentado a un amigo que ya lo conoces Agustín ¿cómo estás? bien ¿cuándo vas para España hombre? no pues en estos días en estos días me llevas bueno entonces vamos a hacer con él un trabajo de estabilidad de cuello de pie te paras acá por favor Georgie señor pregunta párate mirando hacia allá esa muchacha que está allá tan bonita mira esa que está allá no mire los muchachos que están muy feos mire las muchachas que están muy bonitas Georgie si yo tengo un esguince de cuello de pie ¿cuál sería una alternativa terapéutica para que yo mejora la estabilidad? fortalecer fortalecer ¿qué? ¿el cerebro? sí el cerebro eso me gustó pero Georgie la recomendación recomendación no el cojín inestable que siempre nos recomienda cuando tengo un todillo que está con esguince parame el cojín inestable ¿por qué? vamos a pararnos sobre una sola pierna por favor una sola pierna vamos a hacer un squat y te voy a poner un metrónomo ¿listo? y vas a bajar escuchando lo que tenemos acá vas a bajar y vas a subir cuando escuches el cambio bajas hasta donde escuchas y subes ¿listo? necesito que me hagas eso que lo escuches tú lo vas escuchando y yo sigo hablando acá vas a bajar ¿listo? cuando yo me paro en un cojín inestable Georgie o un bosú y pongo aquí mi extremidad el cerebro el cerebro Georgie sí señor pensaríamos si yo tengo inestabilidad en el tobillo pues lo lógico sería trabajar en cojín inestable de hecho ha sido una práctica clínica terapéutica donde uno manda cojín inestables el cerebro no manda la información para los músculos que dan la estabilidad del cuello de pie la manda para otras zonas que están al nivel de la columna vertebral o sea que la actividad de inestabilidad en cojines inestables o bosú no es lo recomendado para trabajar eso ¿no está haciendo efecto? ¿dónde es? yo le trabajo aquí un foco externo que es auditivo la masa encefálica la masa encefálica es decir la representación de neuronas para lo auditivo es muy grande escúchame pues bien esto aquí Georgie entonces le estoy poniendo a trabajar el cerebro para lo auditivo y lo vestibular que esa es la capacidad del cerebro que tiene para ubicar con respecto al equilibrio sistema vestibular mire la casa como la tiene el mirando hacia abajo entonces el oído en su parte interna tiene unos conductos que se ubican en el espacio en tres formas X, Y y Z eso hace que cuando esté bajando eso allá adentro se mueva y produzca las reacciones desde acá hacia abajo y le mande la respuesta a la estimulación del tobillo no ponen el codinestable porque lo que hace es que evita que esos músculos se contraigan entonces manejo lo auditivo que es menos preciso lo auditivo es menos preciso pero tiene mayor representación de masa a nivel del cerebro versus lo visual que es mucho más preciso pero tiene menos masa encefálica quiere decir que le voy a poner a él un punto que me mire un punto acá este punto me cambia de pierna me lo hace con la otra vas a bajar nunca con fatiga vas a bajar cuentas con esos tempos que estoy manejando acá va bajando con ese punto de referencia le pongo un láser aquí con foco externo y va a bajar le pongo un láser acá que vaya bajando y siguiendo y le estamos trabajando la propriocepción la estabilidad y estamos trabajando la neuroplasticidad para el cerebro sencillo interesante Jorge la cogiste esto se llama priming estamos cebando esto lo puede hacer un deportista y usted en su casa se ha tenido el griezo de cuello de pie bueno al lado de muchas cosas recuerda que nos puedes encontrar en el IPS Artos claro si señor nos puedes llamar ¿qué hacemos? valoración y hacemos intervención mi amigo joder macho igualmente hasta la próxima chao 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 ¡Gracias!